Bienvenidas y bienvenidos. Hemos hablado durante mucho tiempo de diseño, de creatividad, de innovación. Llega ahora el momento de pensar con realismo. Te proponemos que realices un análisis DAFO de tu proyecto. El análisis DAFO es una estrategia de previsión. Queremos saber si nuestro proyecto va a ser exitoso o no, y para ello nos planteamos cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, qué tipo de amenazas o de oportunidades pueden acontecer de tal forma que representen un problema para el diseño del proyecto. El DAFO es una garantía de éxito. Te proponemos que lo realices con precisión, con detalle, con tiempo, con calma, y puedas además convertirse en una buena aliada para tus próximos diseños. En todo caso, es interesante que recojas evidencias que te permitan definir cuáles son esas debilidades, esas amenazas, esa fortaleza o esas oportunidades que rodean a tu proyecto. Las evidencias las puedes encontrar en tu aula, en tu entorno, preguntando a tus estudiantes. Con ello, el proyecto se va convirtiendo en un factor importante de desarrollo profesional. Un factor que además podemos convertir en nuestro propio proyecto de investigación. Así pues, como tarea final para este MOOC, te planteamos la posibilidad de que diseñes un proyecto de investigación para tu proyecto de aprendizaje. Nos gustaría que redactaras este proyecto y que lo difundieras, como siempre, a través de tu blog, de tal manera que la comunidad pueda hacerte sugerencias o participar en tu proyecto de investigación, si así lo deseas. Cerramos ya el MOOC, así que, ¡mucho ánimo!